ejercicio 3 destrezas tácticas los dos jugadores en posición a poseen tres pelotas cada uno los dos jugadores de la posición b se disponen con raqueta en mano uno dispuesto a pegar y los otros en fila mirando hacia el espacio de juego el primer jugador con raqueta devolverá de drive una por una las pelotas enviadas por el jugador 1 y 2 yendo y viniendo ante cada envío luego ingresan los otros jugadores en la segunda rotación cambian de posición a a la b